Tras declaraciones de un colono de pastita en el Observatorio Ciudadano de Guanajuato, donde amenazan a Samantha Smith de sacar las patadas de la colonia, el presidente Alejandro Navarro Saldaña comentó que no es un hombre de violencia y calificó de lamentable que la Edil Paloma Robles Lacayo de Morena se preste a fomentar discursos de odio. Yo respeto todo lo que digan, no lo comparto, por supuesto no es mi forma de hacer política, no soy un hombre de violencia, soy un hombre de diálogo, de apertura, de poder llegar a acuerdos y nunca será ni mi manera de hacer política, ni de posicionarme, ni nada, haciendo menos a nadie. Si hay algún ciudadano agraviado con pruebas de lo que se acusa o que se acuda ante el Ministerio Público, pues ventilar o asegurar conducta sin fundamento es solo show para desviar la atención, aclaró el alcalde. Todas las opiniones se escuchan y no, no comparto ni lo que dice una persona ni lo que dice la otra. Recuerdo en algún momento en Silahua, Anacuato, de 2015 al 2018, que hubo un caso de ese tipo, que fue totalmente lamentable, por supuesto que no. Pero bueno, pues miren, aquí cada quien hace lo que quiere y cada quien hace lo que quiere y lo dice donde no deben de decirlo, donde deben de decirlo, pues es ahí en el Ministerio Público, al finalizar, el primer edil aseveró que respeta todas las opiniones, pero no va a caer en ataques a ciudadanos ni a desmentir algo que le hace lo que el viento Juárez. Por supuesto, niego absolutamente, no es mi manera de hacer política, la rechazo y cualquier persona que quiera asustar, amedrentar a alguien no debe de pertenecer ni de hacer política ni de estar en un trabajo, a lo niego que teóricamente, si alguien se siente ofendido, desatendido, lastimado, que vaya a las instancias públicas, que es un ministerio público, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, no es nuestra manera de hacer las cosas, las hacemos con diálogo, con trabajo. Por supuesto que a veces no me gusta lo que dice la gente, pero bueno, todo el mundo tiene derecho, tampoco yo soy quien para en una sesión de si son mentiras, es falso, ¿para qué pierdo mi opinión? Es su manera de hacer política. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Eduardo Chobuel Mendoza.